Durante este 2018, el Banco Hipotecario de la Vivienda espera continuar con diferentes entidades autorizadas para que realicen trámites y que más familias de escasos recursos cuenten con una vivienda digna. El año anterior, 2.317 familias lograron tener una casa nueva en la zona sur del país, por medio del financiamiento del Bambi, lo que significó una inversión superior a los 17.280 millones de colones. Esto representó un 20.77% de los recursos designados por la institución en todo el país. Regiones que tienen tal vez mucho tiempo sin resolverse, problemas de familias que han sido afectadas por emergencias, problemas de las familias que pueden estar en este momento precarios o en situación de tuburio. Muchos de los bonos de vivienda son dirigidos a las familias de menores ingresos y jefas de hogar. Se otorgan de manera individual o bien también en proyectos habitacionales. Y en general, llevar los recursos que el Bambi recibe para este fin y distribuirlos, sí, entre las familias que más tienen problemas o que más pobreza viven. Tradicionalmente el Bambi, por los recursos que recibe, ¿verdad?, que en general son recursos que se le asignan cada año. Tiene en promedio la posibilidad de resolver a 11.000 familias costarricenses o que viven en el país el problema de vivienda. La institución concreta una alta inversión para todo el país. Los 11.000 bonos que en promedio se entregan cada año significa una inversión de 100.000 millones de colones en cada año. Para el 2018 tenemos ese mismo presupuesto, entonces se esperaría, ¿verdad?, que logremos colocarlo en esas 11.000 soluciones. Cabe indicar que los bonos de vivienda se otorgan en todos los cantones de la zona sur.